Desde el Consejo de Sabaneta se pidió revisar el contrato que la Corporación Viviendo Juntos tiene con el municipio para manejar tres jardines infantiles, esto por aparentes irregularidades. Según algunos concejales de este municipio del sur del Valle de Aburrá, el incumplimiento al contrato y las irregularidades por parte de la Corporación Vivir Juntos con el manejo de los jardines son constantes. Que no se había entregado el material didáctico, que algunos perfiles de cargos no cumplían, de que a las profes no se les había entregado de pronto su dotación para el uniforme y todo ese cuento. La preocupación de los corporados aumentó después del desvío de seis de los maestros, luego de que estas denuncias se hicieran públicas. Es mucho más difícil, entonces ahora para los niños que llegue otra persona también y empezar otra vez el proceso desde cero. La Administración Municipal de Sabaneta se comprometió a realizar una supervisión permanente al contrato con este operador. Que tanto la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Familia y un equipo de apoyo a la supervisión, vamos a velar por el cumplimiento de la ejecución de ese convenio. El contrato de este operador con la Alcaldía de Sabaneta asciende a los 1.600 millones de pesos.